Va a bailar, si, y va a seguir bailando, inflación va a estar cerca de 25 creo yo Cerca de 25 Si, inflación El dólar puede subir a lo que parece Va a bailar, si, y va a seguir bailando Es el uva bailador, el uva bailarín No me quieres mentir un poquito, no me voy a pedir No me voy a pedir Que cuando llega, se vuelve lata, ya no se va Yo creo que no debería llamarnos al panico de ninguna manera Uva 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 Acepta el vino para mí